hola a todo el mundo soy de uno ego materon y este es mi canal de youtube este es un vídeo corto sobre mlp game les voy a mostrar en lo que consiste mlp game organizó un mini concurso el cual era conseguir la mayor cantidad de suscriptores en my little pony game y ahora vemos el código que han revelado que es pony race que es pony rápido vamos ahora a abrir la aplicación de mlp game que ya la tenía abierta, espero que se le haya quedado abierta, si quedo abierta ahora escribimos pony race o pony race, código de regalo y nos dan 20 gemas yo soy de uno ego materon y este es mi canal de youtube hasta la próxima y este es mi progreso hasta el momento del evento limitado de los windigos